Yo me siento orgulloso del exilio cubano y me siento orgulloso del pueblo de Cuba de que no habremos ganado en nuestra lucha, pero la dictadura tampoco ha podido ganar. Por esta parte me siento orgulloso, pero sí temo muchas veces por algunas cosas, algunas expresiones de algunas personas que no entiendan lo que nos pasó, que no entiendan la intolerancia y los epítetos y las conductas tremendistas son el castrismo, son lo que nos rompió, nos destruyó a nuestra nación, lo que nos sumió en esto que tenemos ahora. Es una vieja actitud, inclusive ya veníamos trayendo a través de la república, que fue milagrosa en muchas cosas, esa vieja actitud se consolidó en un régimen iránico que es el que tenemos en el poder. Esa vieja actitud nos destruyó la Cuba de ayer, nos ha destruido la Cuba presente y promete destruirnos la Cuba del futuro si no la cambiamos. Nosotros, como dice un hermano mío de lucha, nosotros somos adversarios del castrismo, los castros no son nuestros mentores, no son nuestros maestros. Yo no quiero aprender nada del castrismo porque todo lo que ha hecho es ser intolerante, es tener que andar con consignas constantemente. Si tú no eres del corte patriótico que ellos quieren, tú eres un traidor. Si tú no piensas como ellos, tú eres un traidor. Si tú no alabas a las bestias que ellos alaban, tú eres un traidor. Esa palabra constantemente en los labios de un pueblo le hace daño. Nosotros tenemos que superar eso, pero claro, estamos inmersos en mitad de la batalla y es lógico, cada vez que la bestia te da una patada, tú reacciones. Tenemos también que pensar en eso. A veces, porque esa bestia lleva 60 años yendo a la misma universidad y tomando las mismas clases, ha aprendido una o dos cosas acerca de toda esta maniobra política y nos ha estudiado psicológicamente y a veces sabe dónde darnos la patada para que nosotros brinquemos en la forma en que quieren que nosotros brinquemos. Pero cuando nosotros nos sepamos superar esas cosas, no va a ser perfecto nada en la vida, pero tratar de analizar lo que nos ha venido pasando y busquemos maneras de trabajar juntos y de coincidir y eso que tú hablas, de darnos el espacio a las ideas. Porque si nosotros nada más que escuchamos lo mismo, que nos desimos entre nosotros todo el tiempo y no dejamos que más nadie contribuya de ninguna manera a la lucha de nosotros, a las ideas, etc., nunca nos vamos a nutrir ideas nuevas y tampoco nunca las vamos a depurar las malas. Hace falta darle esos espacios. Gracias. Gracias.